Mis dedos fríos y mi pelo Que me golpea en tus recuerdos Y me persigues en la sombra Nancy, me conocí, cambiaste mi vida por completo Eres mi vida, mi inspiración y mi amor No puedo conmigo de hipnotizarme, hipnotizarme Y elevarme, y elevarme Contigo todo va bien Me fortaleces la fe Te haces eterno el momento De amarte A cada instante, sí, a cada hora Mi dulce amiga, estás tú Sentada aquí en mi alma En mis ojos y en mi puerta Dirigiendo mis motivos Mis victorias y mis guerras Sentada aquí en mis ojos Vivo en cada parpadeo Dirigiéndome a quererte mucho más que mis deseos Y me conoces más que a nadie Pero me haces vulnerable Con tu sonrisa que es un mar azul ¿De dónde sales tú? ¿De dónde llegas y me atrapas? ¿De dónde puede tu palabra hipnotizarme, hipnotizarme Y encantarme y encantarme y enredarme? Si querer es aprender Seguro que aprenderé A ser eterno el momento de amarte A cada instante, sí, a cada hora Mi dulce amiga, estás tú Sentada aquí en mi alma En mis ojos y en mi puerta Dirigiendo mis motivos Mis victorias y mis guerras Sentada aquí en mis ojos Vivo en cada parpadeo Dirigiéndome a quererte mucho más que mis deseos Sentada aquí en mi alma En mis ojos y en mi puerta Dirigiendo mis motivos Mis victorias y mis guerras Sentada aquí en mis ojos En mis ojos y en cada parpadeo Dirigiéndome a quererte mucho más que mis deseos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Mucho más que mis deseos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mucho más que mis deseos Obligándome Seduciéndome Dirigiéndome Solo vez que deseo lo mejor para ti de corazón Y espero que empieces una nueva etapa de tu vida Junto con Agustín Mucho más que mis deseos Oh, 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 oh Oh, 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 oh